El accidente carretero más grave que se presentó fue en la supercarretera a la altura del kilómetro 30, anunció el capitán Gerardo Sandoval Pacencia, mencionando que en la carretera 69 una persona murió a consecuencia de atropellamiento. Los acontecimientos carreteros más sobresalientes fueron los siguientes. En la supercarretera, en el kilómetro 31 más 500, se registró un accidente vehicular en el cual perdieron la vida dos personas adultas, tres menores y seis personas resultaron lesionadas. En la carretera federal, a la altura del entronque Alcapulín, por atropellamiento vehicular, una persona de 55 años de edad perdió la vida. En lo que fue en la zona centro, no se presentaron incidentes graves, no se reportaron asaltos a transeúntes o comercio. Esto gracias al operativo en conjunto que se realizó con todas las corporaciones policiales. No se registró ningún acto violento de homicidio ni de lesionados. Tampoco se registró ningún acto violento de asalto o robo con arma de fuego. Tampoco hubo ningún ahogado en ninguno de los manantiales de concurrencia turística. Por lo que, hoy por hoy, la zona media es una región segura, tranquila, para todos los sectores de la sociedad, locales y foráneos. ¿Por qué? Porque todas las corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, municipales, estatales y federales, estamos de la mano en un frente común.